Preocupada por su seguridad, una mujer habla para Enlace Noticias acerca de la situación que hoy vive en el asentamiento humano en donde reside. Asegura que viene siendo amenazada para obligarla a desalojar el lote por el que años atrás pagó para ubicar allí su vivienda. Me hicieron cerrar mi tienda, la cerré, me encerré, monté ahora otro negocio donde yo me dirijo a mi negocio, llego a mi casa el día 26 y me toman la pared. O sea, yo no puedo ni vender ni vivir en el lote, supuestamente es la orden de los búcaros, ¿sí? Que yo no puedo ni vivir ni vender, entonces no me parece. O sea, si ellos no quieren que yo esté ahí, que me dejen recuperar la plata que yo les di por el lote y la plata que yo invertí, porque ya yo hice mis columnas porque yo estoy haciendo casa para dos pisos. Hice un pozo que lo hice hasta lo último de allá del rumbón. Entonces, o sea, ya a mí no, yo no les voy a permitir eso. Asegura también que las amenazas son constantes y que la presión por su salida ha llegado al punto de robos y daños a su vivienda. Lo que están haciendo es destruirme la casa, me robaron ventiladores, me robaron la cicla del niño. Tan descarados que hasta calzones utilizados se llevaron. Yo les pagué tres millones al gordo, ¿sí? Al gordo yo le pagué tres millones de pesos por ese lote y ahoritica yo le invertí al lote 15 millones, donde todavía debo plata, invertía de ese lote a un primo que él saca presa mano del banco, él me prestó y yo le pago al 10% a él. Dice esta mujer que no es la primera vez que esto sucede en esta comunidad y pide a las autoridades tomar medidas al respecto. Y en estos momentos hay muchas personas más que también están siendo víctimas. A muchas les pasó y yo pensaba que supuestamente era verdad como ellos decían que eran sapos. ¿Cuántas familias? Ya han sacado 15 familias de esta misma manera. Prácticamente creo que todos ya han denunciado y hay otros que no han denunciado por miedo, porque pues uno le da miedo supuestamente y a mí la montadera me daba miedo de que supuestamente a que me iban a matar y nos sacan con armas. Entonces yo le hago el llamado al Estado y a los derechos humanos por mi vida y por la vida de mis hijos. De esta manera, esta ciudadana advierte a las autoridades de su caso y se niega a abandonar el terreno en donde decidió vivir.